¿Qué tal, doctor Ernesto Álvarez? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Cuéntenos, bien, cuéntenos por favor su impresión, en principio global, sobre cómo está habiendo todos estos trámites que nos llevarían el día viernes al Tribunal Constitucional ya para tratar el tema de la vacancia presidencial. ¿Cómo lo analiza, cómo lo ve, doctor? Bueno, es que cada 12 horas la situación cambia. De una manera o de otra, lo que teníamos al comenzar el fin de semana era un conjunto de audios que si bien significaban posibles inconductas de personas que conviven en Palacio del Gobierno, esto demandaba una investigación de parte de la Fiscalía, pero que anunciaban posibles audios más graves que no se llegaron a concretar. Por tanto, considero que los congresistas, en su mayoría, tuvieron un falso accionar porque se adelantaron algunos hechos que no se llegaron a concretar. De forma tal que, si bien es cierto, hay inconducta en esos audios, no revisten la gravedad que demanda el uso de esa pequeña pero mortífera arma que es la causal de incompetencia moral permanente que sirve para abacar a un presidente que ha sido sorprendido, por ejemplo, recibiendo una maleta de dinero de un narcotraficante conocido. Se visualiza el audio y el video y, por tanto, ya no hay lugar a prueba, no hay lugar a dudas. Simplemente se trata de que la nación no puede tener a este presidente más de dos o tres días en Palacio del Gobierno y hay esa pequeña puerta lista para esos casos, no para un caso donde los audios sugieren inconductas que tienen que ser investigadas para ver hacia dónde nos llevan. De pronto, el presidente es culpable de todo, de parte o de nada. Entonces, no se puede pretender abacar a un presidente sin tener la fuerza y la contundencia de algo muy grave y de algo que ya no se pueda soportar. Esa es la idea de la vacancia por incapacidad moral permanente. Ha sido denostada esta causal, ha sido napuleada, pero en realidad en un contexto constitucional donde no existe la posibilidad de abatar al presidente o de acusar constitucionalmente al presidente que comete delitos, ojo con el tema, el presidente tiene una protección muy grande en la Constitución, solamente puede ser abacado por hechos puntuales del artículo 113. Por tanto, debemos mantener esta puerta que nos lleva a la incapacidad moral permanente, pero solamente para casos sumamente graves. En otras palabras, doctor, entonces usted sería de la idea que, por ejemplo, el día 29 de julio del 2021, el señor Vizcarra deba sentarse en el banquillo de los acusados para ser investigado y seguramente procesado, pero no, digamos, no alcanza como para una vacancia del jefe de Estado. Bueno, las investigaciones pueden continuar. El Ministerio Público, definitivamente, estoy seguro, va a abrir investigaciones. Pero no puede acusar. Sí, no puede acusar al presidente, pero sí a los demás. Entonces, el cantante, la secretaria, la asistenta, las posibles personas que han cometido en conductas pueden ser acusadas, pero el presidente de la República, si es que se le encontrara después de las investigaciones alguna responsabilidad de carácter penal, faltan unos cuantos meses y entonces se la podrá acusar. Pero, como yo le digo, el Congreso adelantó, adelantó la jugada política sin tener en cuenta de que esta causal habla y demanda una gravedad mucho más grande de lo que hemos observado, por lo menos hasta ahora, hasta el día de hoy. Correcto. Está clarísima su posición, doctor Álvarez. Quería preguntarle ahora, como autoridad, pero también como ciudadano, ¿qué impresión tiene respecto de todas estas cosas terribles que hemos estado conociendo, los de la opinión pública? ¿Qué reflexión podría usted hacer sobre las inconductas del Ejecutivo, del presidente, del mismo Congreso de la República o del propio señor Merino de Lama? Lo primero es que esta circunstancia que estamos viviendo en este momento obedece a la crisis política, a la grave confrontación y los niveles de odio y de falta de cúlcara de consejos y tolerancia que han marcado la historia política en los últimos cuatro años, en los últimos cuatro o cinco años. Esto es grave porque al final de cuentas no hay norma constitucional, no hay regla constitucional que pueda sobrevivir a los embates del odio político y a la guerra política. Una constitución, así como la democracia, están diseñadas para hacer política y hacer política implica reconocer las diferencias, dialogar sobre ellas y poder llevar a cabo un programa de gobierno consensuado de forma tal que la constitución de esa manera con la democracia garanticen estabilidad política y estabilidad económica para emprender, por ejemplo, en este caso, la guerra contra la pandemia, que es nuestro verdadero enemigo. Así es, doctor. Lamentablemente, estos cuatro años han sido marcados por un enfrentamiento, una confrontación que ha ido mucho más allá de lo que demandaba en la noción. O sea, podemos tener simpatías o antipatías, pero no podemos buscar el aniquilamiento, el encarcelamiento de nuestro adversario. Los adversarios políticos son temporales porque en los siguientes cinco años los podemos tener aliados porque resulta que el nuevo adversario es peor que el adversario de antaño. Por tanto, no hay enemigos en política y lo que hemos visto hasta hoy es un afán de atacarnos unos a otros brutal, prácticamente, y ya es momento de parar. Es momento de parar y esta semana se debe de parar para evitar que el Tribunal Constitucional pise el palito y aplique una receta, una sentencia por la coyuntura inmediata a favor de sus amigos y en contra de sus enemigos. Y me explico, ha sido presentada una demanda por el uso arbitrario de funciones públicas que le correspondan al Ejecutivo y la demanda está planteada contra el Congreso. Eso es muy discutible porque el Congreso, a vida cuenta, ha hecho uso o pretendió hacer uso equivocado de un resorte, de un instrumento que la Constitución le reserva a la mayoría parlamentaria. Por tanto, la admisión de la demanda ya está puesta en duda. Se podría admitir la demanda únicamente para dar la posibilidad de que el tribunal pueda delimitar, pueda definir la causal de incompetencia moral permanente como causal de vacancia para evitar su mal uso pero no para obstruir su uso que ya está dicho de que obedece a una circunstancia que puede ser necesaria para el país. Pero lo que ya se cayó de plano es la admisión al cautenar porque ya no hay el peligro inminente ni el daño irreparable. Última pregunta, doctor Álvarez. Entre tantas otras cosas que los ciudadanos de a pie le podemos exigir al Estado hay una que me parece primordial. Exigirle a las autoridades del Estado que nos permitan elecciones limpias y transparentes el 11 de abril del próximo año. ¿No es así? Definitivamente. Es que la traición a la patria está en la Constitución puesta al mismo plano de gravedad que impedir elecciones imparciales. Si se llegara a comprobar que un presidente de la República o un presidente del Congreso o cualquier funcionario alto del Estado ha participado en una conspiración o en un complot para variar el resultado de las elecciones si se llegara a comprobar allí sí no cabe la comprensión ni el susterfugio político debería ser eso. Allí sí encarcelado inmediatamente y porque hay que establecer la señal hay que dar la señal de que cualquier cosa se puede permitir salvo variar el sentido propio de las elecciones. Perfecto. Está clarísimo señor Álvarez. Ha sido muy amable doctor. Muchas gracias por confiar en nosotros. Un abrazo. Hasta luego. Ha sido nada menos que el doctor Ernesto Álvarez Miranda presidente del Tribunal Constitucional en su momento y actualmente decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres.